¿Quién al oír los primeros compases del vals no ha tenido intención de bailar? Si hasta parece que el mundo en su eterno rodar girara el compás de algún vals. Si usted ha soñado en sus brazos poder estrechar a esa rubia que encanta al mirar. Juntos, muy juntos los dos estarán si siguen el ritmo del vals. Soñar, soñar, dejarse arrollar, decir al oído palabras tan dulces que invitan a amar. Soñar, soñar, siguiendo el compás, cerrando los ojos muy cerca a las bocas el sueño del bar. Sentir que nos aprisiona un perfume de amor, que un ángel con voz de cielo nos roba la dios. Soñar, siguiendo el compás, que todo es distinto si entrega su alma al ritmo del vals. Soñar, siguiendo el compás, que todo es distinto si entrega su alma al ritmo del vals. Sentir que nos aprisiona un perfume de amor, sentir que nos aprisiona un perfume de amor, sentir que nos aprisiona un perfume de amor, que un ángel con voz de cielo nos roba la dios. Soñar, siguiendo el compás, que todo es distinto si entrega su alma al ritmo del vals. Soñar, siguiendo el compás, que todo es distinto si entrega su alma al ritmo del vals.